En el canal de la televisión No, miros, de eso tiene que ir a la mierda Por el varón no, con más mierda Yo puedo estar en su casa Los japonéses son más chicos Pero yo creo que es al revés porque mire el rey los japoneses, mira ¿Ese lo grabó? ¿No lo grabó? Eso es todo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Enciende los dos es un vino cuando se está leendo en el salón Y nos ponen aquí Y nos ponen aquí y nos ponen para acá ¿Qué es esto? Mmmmmmm ¿Y qué? ¿Y si ve con el tipo ese? Yo no me pregunté por qué era esa hinchera que estaba allá Qué pena, ¿no? Y después con el mismo Llegamos al parqueadero Ahí detrás del salón ¡Ay! 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 ¡Ay no! ¡Y yo! Me quiero Y ese muchacho del gato Y bueno Entonces me lo compro Pues yo me compro más bien un poquito el resto de tropas Y cuando pasa eso del carro ¡Ay! Y si sabe manejar Un poquito no más Pero tranquilo que lo llevo Jajaja 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 Y dice bueno Ya lo eché Jajaja Jajaja Ay yo lo vi Yo lo vi Está pareciendo un dealer Uy si Una carrera de carros Están vendiendo carros Ya